Por qué me tratas así Linda flor de la maleza Yo no te puedo entender Qué es lo que pasa contigo, Teresa Por qué me tratas así Óyeme, linda Teresa Tú me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Desde el día en que te vi Por ti perdí la cabeza Yo no te puedo entender Dime qué pasa contigo, Teresa Por qué me tratas así Óyeme, linda Teresa Tú me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Quiereme, quiereme Óyeme, linda Teresa Quiereme, ay, quiereme Óyeme, linda Teresa ¡Qué clase de casco! Quiereme, ay, quiereme Óyeme, linda Teresa Eres flor de mi jardín Linda flor de la maleza Quiereme, ay, quiereme Óyeme, linda Teresa Pero yo no sé qué está pasando contigo Con ese coco que yo tengo Y a ti no te interesa Quiereme, ay, quiereme Óyeme, linda Teresa Óyeme, linda Teresa Si me das tu corazón Yo voy de poncia hasta rincón Aunque sea en una cabeza Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Como me quiere mi perra Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa En el flor de mi jardín Y estoy perdiendo la cabeza Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa Quiereme Óyeme, yo te juro que si tú no me quieres Me ahorco por los pies Que va Sabrás, querida, que no Quiereme, quiera, que no Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa Quiereme, quiereme, quiereme O me tiro a la maleza Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa Echa bocha la chevecha Que te sube la cabeza Anda, chapa chubicheve Que te sube la chevecha Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa Hace tiempo que tengo tremendo coco contigo Linda Teresa Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa Estoy llorando porque me quieras Me matas por la maleza Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa Oye Ese es el hombre que está rojo con su miniatura Quiereme, linda Teresa Oye Está pensando en casarse Que no, 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 no me tire la maleza Quiereme, adquiereme Quiereme, óyeme, linda Teresa Pero yo tengo tremendo coco contigo hace tiempo Y estoy durmiendo sobre una mesa Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa Me dicen que desde que yo te dejé Estás levantando mesa Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa Qué lindo Acá Si no me quieres Le ahorco por las piernas Come No